La inteligencia artificial no hace más que crecer y crecer. De hecho, hace poco saqué un tutorial sobre Dreamboot, la técnica que permite entrenar tu rostro para generar diferentes situaciones de manera muy realista, o bueno, de la manera que quieras. En el proceso de crear ese tutorial, me dio curiosidad sobre cómo serán las herramientas que hacen lo mismo, pero que son versión pagada, por ejemplo, Lensa o Avatar AI. Así que en este video, vamos a resolver esa duda. Hoy haremos la primera batalla sobre avatares 2D. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Por este lado tenemos la versión gratuita llamada Dreamboot de Stable Diffusion. Si quieres saber más de este contenido, te dejo aquí arriba el videotutorial. Y del otro lado tenemos las versiones pagadas, y aquí existen un abanico de opciones. Está Lensa, Runway, Profile Picture y, por supuesto, Avatar AI. De estas, solo elegiré una. Primero, porque no es justo hacer una competencia de 4 productos versus 1, y segundo, porque no tengo tanto presupuesto. El elegido será Avatar AI. Avatar AI tiene la promesa de crear avatares fotorrealistas gracias a la inteligencia artificial. Con un único pago, te dan 120 retratos con diferentes estilos. Además, creo que estaban en promoción, por eso me salió mucho más barato. El proceso es simple. Sube tus fotos, elige estilos para que tengas un avatar con ese estilo, y listo. Ahora, manos a la obra. Yo pagué 10 dólares para este servicio. Primero, te piden elegir 15 estilos para crear tu avatar. Revisa constantemente cuáles te gustan más para tener avatares espectaculares. Tienen muy buenos estilos. Una vez tengas tus elegidos, vamos al siguiente paso. Debemos agregar un correo y seleccionar otras opciones. Debes leer cuidadosamente las sugerencias. Y ahora, por fin, nos toca subir nuestras fotos. Me gusta este proceso porque está muy enfocado a usuarios. Nos indican que subamos fotos con una pose específica. Esto con el fin de tener un buen resultado. Tenemos que cumplir esto al pie de la letra. El último paso será subir fotos de tamaño completo. No soy una persona que se toma muchas fotos. Por fortuna, tenía unas cuantas. Cuando terminemos, nos indicarán que el proceso se demora unas horas en culminar y que nos avisarán por correo. Aquí yo pensé que el proceso sería mucho más automatizado. Pasaron las horas y listo. Acá tenemos nuestros avatares. Están muy interesantes. Algunos se parecen bastante a mí. Otros no se parecen para nada. Y otros tienen tan buena pinta que quisiera ser ellos. No hay que negar que mis avatares en versión Dreamscape se parecen mucho a Prim's. Eso sería un gran halago. Mis avatares en estilo pasaporte engaña muy bien. Me gustan estos avatares en estilo Cyberpunk. La versión estatua es un tremendo fail. El estilo videogame se ve muy bien, aunque no se parezcan tanto a mí. Los siguientes estilos tienen un buen resultado. Cada uno de estos me sorprendió. Pero el que realmente se parece a mí es esta foto del estilo boxeo. Es casi un 100%. Yo diría un 99%. ¿Qué les parece? Ahora vamos con Dreamboot. Dreamboot es un proyecto potente que tiene como base Stable Diffusion. Lo que hace básicamente en Dreamboot es entrenar un modelo a partir de una serie de fotos tuyas para luego generar escenarios o situaciones nuevas. Yo por ejemplo nunca me tomé esta foto, pero la usé para mi foto de perfil. El proceso que yo realizo lo hago a través de Google Collab, pues es la vía más sencilla para crear experiencias sin necesidad de utilizar GPU o VRAM propia. Te recomiendo este método de Dreamboot si tienes poco conocimiento y además no tienes tanta capacidad en tu computador. No te preocupes que todo, toda la información de cómo utilizar Dreamboot lo tengo disponible en el siguiente link. Igual, dejo el tutorial en el primer comentario. En esta ocasión hice un ajuste en el cuaderno. En vez de utilizar solamente 800 en Train Steps, utilicé 1800 lo cual mejora tremendamente la capacidad de generar imágenes más realistas. Tome en cuenta ese detalle. Trabajar con Dreamboot tiene enormes beneficios pero también demanda más trabajo y tiempo. Además, recuerda que debes usar las fotos adecuadas para lograr un buen resultado. En cuanto a avatares 2D, va a depender enteramente de ti a ser un prompt potente para lograr un buen resultado y eso puede tomar horas. Ahora, te preguntarás ¿Quién es el ganador de la batalla? Pues yo elijo Dreamboot pues considero que al tener mayor libertad y dominio en tus resultados puedes crear las imágenes que quieras. Tú eres el dueño absoluto y además aprenderás mucho de las capacidades de creación y uso de la inteligencia artificial. Pero ojo, no es que haya ganado por amplia ventaja pues un servicio de calidad como Avatar AI te permite tener un resultado decente en poco tiempo y tú no tienes que hacer mucho solamente tener las fotos adecuadas. Y todo esto lo obtienes con pocos dólares. Entonces no hay que subestimar el poder de estos servicios. ¿Qué te pareció esta batalla? Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!